El rugido de los leones puede llegar hasta los 115 decibelios Mucho más fuerte de lo que suena una alarma contra incendios Lo que nos permitiría escucharlos hasta una distancia de 8 kilómetros Esta frase se lee igual al derecho y al revés A este tipo de frases o palabras se les conoce como palindromos Que viene del griego palindromein y significa volver a ir atrás ¿Te gustan las películas de zombies? Prepárate para escuchar esto Existe un hongo capaz de convertir a las hormigas en zombies Cordyceps unilateralis es el nombre de este hongo Te contaré brevemente cómo actúa Todo empieza cuando el hongo ingresa al organismo del hormigo hospedera Luego comienza a alimentarse del tejido interno Para después este tomar el control de su cuerpo y hacerlo subir lo más alto posible Cuando llega la etapa de reproducción del hongo Atraviesa el cuerpo de la hormiga para sacar su seta Y liberar sus esporas para infectar a más hormigas Las medusas no tienen cerebro, corazón, huesos o sistema respiratorio Sus cuerpos se componen de un 95% de agua Y el otro 5% está conformado por nervios Uno de los inventores del frisbee ahora es un frisbee Walter Frederick Morrison es quien inventó y patentó por primera vez El antecesor del famoso disco volador Solo que en ese momento los llamó Pluto Platter Muchos años después, por cuestiones de edad, Frederick Morrison le vendió la patente a Juan O'Hedrick Quien, en ese momento, trabajaba en su empresa Este sujeto se encargó de cambiar el diseño original del Pluto Platter Para que sea más aerodinámico y así se convirtió en la persona que diseñó los frisbees como los conocemos actualmente Este es el diseño final Lo curioso es que, al morir a los 90 años de edad, en el año 2002, su familia y amigos decidieron utilizar sus cenizas para crear un número limitado de discos Este es uno de ellos Irónicamente, los rusos llaman montañas americanas a estas estructuras Lo que se llama un beso francés en el mundo de habla inglesa se conoce como beso inglés en Francia El pariente más cercano genéticamente hablando de la musaraña elefante no es la musaraña, sino el elefante Este árbol lleva más de 100 años arrestado en Pakistán Este malhechor fue arrestado en 1980 cuando un oficial del ejército británico, bajo los efectos del alcohol, pensó que este empezó a caminar hacia él El oficial no dudó en darle una lección al árbol, así que lo arrestó y encadenó para que no se mueva ¿Sabías que Rusia es más grande que Plutón? ¡No te lo juro! Esta isla que pertenece a un archipiélago de Yemen, en Asia, posee a los animales y plantas más extraños del mundo Su distintiva topografía y su alta diversidad ecológica y climática albergan a una espectacular fauna y flora con diversas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra Así se ve un escarabajo siendo comido vivo desde adentro por parásitos Esta es la flor más grande del mundo Aproximadamente el 3% del hielo de los glaciares antárticos es orina de pingüino Debido a las bajas temperaturas, el sol no alcanza a evaporar completamente la orina y simplemente se combina con los glaciares Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Sirene, en Grecia, había una hierba llamada Silfio y poseía diversos usos medicinales Pero principalmente utilizaban el té de esta planta como método anticonceptivo Al parecer fue consumida hasta su extinción por sus beneficios Aquí una imagen de cómo se cree que lucía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!